hola amigos en esta oportunidad te vengo a enseñar a hacer este muy bonito y decorativo marco de espejo en forma de pavito real bien ahí está fácil de hacer muy económico esto a pedido de una de mis suscriptoras no te olvides que tengo instagram y facebook en la descripción te dejo los enlaces te invito para que te quedes a ver cómo se hace esta bonita y decorativa manualidad para nuestro trabajito vamos a utilizar cucharitas plásticas de estas las más grandes a las cucharitas las vamos a cortar en esta parte cita dejando un pequeño tallito de lo que es cuando agarramos bien ahora esto para que me salga más exacto vamos a dibujarlo miren yo lo he dibujado aquí la cucharita y le he hecho las líneas para que salgan a la misma altura nos vamos a apoyar de algo de vidrio así como esto que sea transparente para poder ver y hacer con la silicona las rayitas que hemos hecho en este lado simplemente aquí vamos a remarcar vamos a pasar la silicona en todo lo que es el tallito de la cuchara el borde hasta la línea regresamos nuevamente hasta la otra línea regresamos y nuevamente hasta la línea todo esto en el borde de la cuchara de ambos lados así queda una bolita vamos a cortarlo vamos a remarcar el cuerpito de este bonito pavo real en un cartón que sea resistente miren nuestro trabajo dura conforme el material que utilicemos y es resistente va a durar mucho más y luego lo vamos a recortar con el cúter ahora vamos a delinear con silicona el penacho le hemos hecho uno solo simplemente lo vamos a dibujar con silicona luego vamos a hacer uno solo más o menos hasta la mitad del cuello un solo bloque de silicona y después de aquí empezamos a hacer lo que son las plumitas todo delineado sobre el dibujito que tenemos en la parte de abajo y 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 Gracias por ver el video. 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 Vamos a usar un espejito de 20 centímetros redondo y también un cartón. Aquí vamos a remarcar nuestro espejito y vamos a dejar de lo que es el espejo hacia afuera un centímetro. Aquí le vamos a colocar paliglobos. Los paliglobos los vamos a recortar del tamaño de todo lo que es el borde. Primero pegamos el espejo y lo que es el círculo es un poco más grande, entonces que vamos a unir los paliglobos de tal manera que se puedan ubicar en todo alrededor. Vamos a utilizar paliglobos. Y dentro del paliglobos le vamos a colocar de este alambre galvanizado. Las medidas son, las medidas son, y en ese orden las vamos a colocar en la colita del pavo real de 57, 54, 4 de 54, 50 y 47. Y para lo que son las ramitas, 2 de 36 y 1 de 21. Hemos acomodado la colita, ahora vamos a hacer la parte donde se coloca el espejo y son las ramitas. Bien, aquí vamos a pegar las ramitas principales, la de 21 para este lado. Bien, a ver, voy a colocar. Lo voy a pegar y luego armamos con pequeñas ramitas a los costados para colocar las flores y los frutos. Bien, a ver, voy a pegar las ramitas a los costados para colocar las flores y los frutos. Bien, a ver, voy a pegar las ramitas a los costados para colocar las flores y los frutos. Ahora voy a pegar las cucharitas aquí en la colita. Luego vamos a pegar las florcitas, el espejo y pintamos con pintura en spray dorado. Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a sujetarlo de estas ramitas. Vamos a sujetar los puntitos que sobraron. Acá también estamos colocando pedacitos de brochetas de madera que son resistentes, separando todas las hojas y haciendo que se queden estables para que no sean movedizas a la hora de usarlo, de moverlo. Bien, siempre tapando entre las cucharas para que no se vea al otro lado cuando lo volteemos y lo pintemos y cuando se esté usando no se vean estos atravesados. Tenemos que ponerlo encubierto por las cucharas. Vamos a ir avanzando. He hecho estos tres y terminamos aquí. Esto, miren, es para que se muevan en grupo y no se ajunten mucho ni tampoco se separen. Para colgar vamos a necesitar un pedazo así de la forma del cuerpito de nuestro pavo real. Y un pedacito de cartón, también más o menos unos 30 centímetros de alambre. Con esto vamos a colgar desde lo que es el cuerpito del, desde el cuerpo del pavo hasta el espejo lo vamos a sujetar. Música Música Ahora vamos a utilizar barniz vitral. El barniz vitral es transparente y solo da color. Le vamos a utilizar en verde y en azul para pintar aquí la cabecita en azul para pintar la cabecita y el cuerpito de nuestro pavo real. El verdecito por aquí vamos a echarle en las florcitas y parte de las hojitas. Música Vamos a pintar con pintura vitral. Toda esta parte que hemos hecho con silicona alrededor y la parte baja de la cuchara. Así como hemos estado haciendo acá, vamos a hacer con todito lo que es la colita del pavo real. Música Música Ahora voy a usar de estas piedritas que yo utilizo en plateado. Bien, ahora vamos a usar amarillas y azules. Las amarillitas vamos a colocarlas aquí en medio de cada florcita y las azules y las azules las vamos a colocar en cada cucharita y en algunas partes como fruto de la ramita. Música No se olviden que los zapatos de los zapatos de los zapatos de los zapatos. Música Los enlaces para los moldes se encuentran en Facebook. Música Bien amigos, ahí donde es el pechito y las alas de nuestro pavo se hacen en forma de U. Música Para el que no ha logrado haber en el video porque es muy pequeña la forma en que uno mueve la pistola. Música Y lo que es acá ya le puse todas las piedritas en la colita y también unas piedritas azules como les dije como si fueran como si fueran frutos y las amarillitas en la flor. Música Si te gustó dale una manito arriba y suscríbete a mi canal. No te olvides compartirlo con tus amigos en las redes sociales. En la cajita de descripción te dejo mi lista de reproducción, manualidades y dania. Pues si quieres ver algún otro tutorial tan fácil de hacer, económico como este. Nos vemos. Hasta el próximo tutorial. Bye. Música